En estos duros años de crisis económica y recortes, mucha gente se ha mantenido a flote gracias a la solidaridad. Padres, madres, abuelos, abuelas, vecinas, vecinos, hermanas y hermanos. Nos han apoyado evitando un desastre social sin precedentes. Es hora de que recojamos el testigo y empezamos a construir el país que queremos. Un país en el que nadie se quede atrás. Un país de gente sin miedo. Cegiendo fraternidad popular, trenzando fraternidad popular en cada pueblo, en cada barrio. Vamos a estar ahí denunciando la vulneración de derechos de la mayoría social día a día. Organizando una respuesta a las necesidades de la gente. Porque solo en el pueblo confiamos, vamos.